Comenzamos en Venezuela, donde a un día del referéndum por la reforma constitucional, el presidente Hugo Chávez ofreció una rueda de prensa para los medios internacionales. El mandatario en una larga introducción criticó a esos medios, incluidos CNN, y los calificó de una tiranía mediática mundial a favor del imperialismo. Con más detalles nos acompaña desde Caracas nuestra enviada especial Patricia Llaniot. Patricia, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Luis Carlos? Pues sí, ahí estuvimos presenciando la conferencia de prensa que ofreció el presidente a los medios internacionales, a los medios extranjeros, que están acreditados en Venezuela para cubrir el referendo de este domingo. Y su conferencia empezó, como tú muy bien lo indicas, atacando a los medios, especialmente a CNN, por algunos errores de producción que hemos tenido en el pasado. Bueno, aclaró que en una mención que habíamos hecho sobre Viasa, una empresa que él pretendía privatizar, pero que es una empresa que ya no existe, así que queremos hacer esa aclaración, porque mencionó que había habido esa inexactitud en el día de ayer en una transmisión con respecto al referendo. También tuvo, reiteró sus mensajes contra el rey de España, contra el presidente, contra el rey de España. mencionó que Venezuela no necesita de las empresas españolas. Le respondió así a un periodista español que le quiso preguntar específicamente si tenía una lista de empresas que pasarían a mano del Estado venezolano y en cuánto tiempo lo haría si es que el rey de España no le pide disculpas, como lo ha solicitado el presidente Hugo Chávez. Escuchemos. Los medios de comunicación españoles dicen desde hace un mes que ocurrió eso, más o menos, que soy yo el, aclaro, el indio, el monarca y el indio, el rey y el indio, Fernando VII y el salvaje Tupac Amarú. Es el mismo cuento. También se refirió al gobierno estadounidense, el presidente Hugo Chávez ha reiterado en varias oportunidades que el imperio norteamericano salía detrás de un complot para boicotear las elecciones y para desestabilizar el país, respondiéndole a un periodista norteamericano sobre su advertencia en el día de ayer que amenaza de suspender el suministro del indio de petróleo a Estados Unidos. Si es que se comprueba que Estados Unidos estaría detrás de un complot para boicotear estas elecciones, el presidente le dijo que si esto sucede, si esto se comprueba, el precio del petróleo, el precio del barril del petróleo aumentaría a 200 dólares por barril porque él podría mantener las reservas. Dijo, el petróleo no se pudre. Escuchemos. Si el gobierno de los Estados Unidos volviera a remeter contra Venezuela, volviera a tratar de desestabilizar el país, pues nosotros no enviaríamos más petróleo a Estados Unidos. Bueno, tú preguntas, ¿hay un mercado globalizado? Bueno, sí. También se refirió al intercambio humanitario que fue suspendido por el gobierno colombiano, tuvo duros calificativos contra el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, lo que fue pasante de mentiroso, de indigno, dijo que el presidente colombiano no quiere el intercambio humanitario y no quiere la paz, que él está en desacuerdo en la posibilidad de que el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas de Colombia derroten militarmente a la paz. El acuerdo humanitario no lo quiere. No lo quiere. Incluso yo creo que es difícil que el gobierno de Colombia no perciba que al interceptar esas pruebas y detener a esta gente, de alguna manera pudiera poner en peligro la vida de los secuestrados, porque está abortando algo. Estoy seguro que el gobierno de Colombia sabía que esas pruebas venían para acá. El presidente indicó que hay algunos familiares de los secuestrados que están en Caracas tratando de reunirse con el presidente. Con él dice que lo encuentra en un momento muy agitado en vísperas del referendo, incluida en ese grupo de familiares que está Belanda Pulesio, la mamá de Ingrid Betancourt. Ha dicho que él ve la posibilidad de que la puerta todavía no esté cerrada para continuar en este proceso de intercambio humanitario. Él cree que puede ayudar a liberar a los secuestrados en Colombia, pero todo depende de Manuel Manulanga Vélez, el comandante de las FARC, para que libere los secuestrados en territorio venezolano, donde dijo que los acogeríamos con los brazos abiertos. Patricia, una pregunta. Estuvimos viendo la conferencia de prensa, obviamente muchas veces te vimos a ti, las cámaras te apuntaban muy frecuentemente, pero también se nos hizo ver a algunos familiares de los secuestrados colombianos. ¿Nos podrías confirmar esa información? No los pude identificar, Luis Carlos. Yo estaba de tercera en la fila, mirando hacia adelante, fue una conferencia de cerca de cuatro horas, si no es más de cuatro horas, y no tuve la oportunidad de identificar a ninguno familiar, porque estaban tratando de reunirse con el presidente, que el presidente le ha dicho al canciller Maduro que lo reciba, que lo encuentra en un momento muy difícil, que está dirigiendo toda una operación electoral y de seguridad, y que él espera poder dedicar con el tiempo, pero no lo dejó claro si podría reunirse con ellos. Patricia, una última pregunta. Obviamente también esta conferencia estuvo muy centrada en los medios de comunicación, estuvo muy centrada también en CNN, en español. Sentiste en algún momento, y esta es una pregunta tal vez un poco personal, algún rechazo, algún sentimiento negativo en contra de la prensa extranjera, que era la que estaba citada a esta importante conferencia de prensa y extensa, además. Pues había un muy agresivo del presidente hacia CNN, inicialmente tenía una recopilación de libros que hemos transmitido, y tuvo calificativos muy fuertes con CNN, pero a lo largo de la conferencia de la prensa su posición se fue ablandando. Y bueno, sentimos que tal vez no era contra los periodistas en sí, los que estamos aquí cubriendo esta consulta, este referendo, sino contra los secretarios de los medios de comunicación y contra la institución de CNN como tal. Entonces sentimos que con el tiempo sus agresiones se fueron, digamos, suavizando, ya hubo un diálogo personalmente conmigo, fue mucho más amable, manifestó que respetaba nuestro trabajo, que nos veía mucho más seguido de lo que pensábamos. En fin, estuvo realmente muy, yo diría, muy cercano a CNN, porque dijo, los veo, los veo, inclusive más que ustedes mismos. Dijo que nos veía incluso desde muy temprano en la mañana, incluso también en esa candidez del diálogo, al final alcanzaste a quejarte un poco de la temperatura baja que hacía en el recinto. Muchas gracias, Patricia, vamos a estar de nuevo muy frecuentemente contigo a lo largo de todos nuestros noticieros con esta información que nos trae desde Caracas. Patricia, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos, a ustedes, nos vemos más adelante.